¡Hey! ¿Cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien, yo soy aquí en Minecraft Pocket Edition, estamos aquí con mi compañero Robin, ¿qué tal? Hola, pessoal, aquí es el Robin Uji Y pues estamos aquí jugando en el servidor de LiveBot, y pues nada, chicos, él es un youtuber portugués, y si quieren seguir a su canal, se los dejan en la descripción ¿Y qué tal, Robin? Sí, vamos a jugar survival games, ¿eso? ¿Así que se habla? Sí, 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 va a ser muy divertido porque él habla portugués y yo hablo español y va a ser un poco... es casi igual en sí, pero... pues cambia algunas palabras y va a estar divertido ¿Qué ya está? Vamos! ¡Aaah! Yo tengo armadura para usted Sí, 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 ok, ok Vamos fugir, vamos fugir, oh, ¿cadê usted? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si, specialists Nos vemos Si, se van a seguir, vamos a seguir Sí, sí, sí Chicos, chicos, ah, o救s a uno, ¿quisto va a salvarlo? ¡Vamos! ¡Pegue la espada! ¡Tengo que saber que tengo! Vamos, vamos... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cada uno mata uno, cada uno mata uno. ¡Nos, 3! ¡Aquí! ¡Nos, hay un fuerte! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Matei, matei! ¡Yo también lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Tengo otro, tengo otro ahí, ahí embaixo! ¡Está viendo! ¡Sí, sí, ahí hay! ¡Está subiendo la montaña! ¡No! ¡Vamos también, vamos también! ¡Sí, sí! ¡Ira que tengo un casco para... por ser! ¿Capa 7? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, yo tengo! ¡No, no lo tienen puesto! ¡No, no lo tienen puesto! ¡No, no, no está viendo! ¡Ah, que yo coloquei! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ese está aquí en esta montaña! ¡Sí, es un escalador ahí! ¡Ah! ¡Tiene cuántos ainda! ¡Na partida! ¡Vamos, ahí hay una floresta! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Escala! ¡Está difícil! ¡Está muy difícil! ¡Ya estoy llegando y yo estoy... ¡No desalIM! ¡Nos más! ¡Aquí, oh! ¡Dá para esconder em varios lugares! O la Olha o tamanho das árvores Ecad los escobadores No, los jugadores Sóvia sí, 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 uuah, no tengo encontrado tan fácil va, va, aquí, espera ahí, aquí yo voy a descer embora nossa, era, era bien más fácil a gente subir por aquí, olha só deu naquela vila la para el inicio para ver si a gente encontra alguien lá sí, vamos para acá seguramente para acá andan jugadores vamos, vamos, vamos al barco vamos a ser piratas yo tengo una armadura casi full iron sí, 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 ok, yo no necesito más, ok nossa, tomara que eu no morra quase morri quase morri muy alto ok, bajado achei o tesouro tesouro dos piratas sí, sí, tesouro o cofre, o porque a espada de ouro, ela me dá sorte sí, sí, sí me dá sorte de los piratas eu peguei no navio era o o baú secreto do tesouro sí o cofre secreto el cofre secreto la espada presciana tres minutos, tres minutos para atrás ahí a gente va a tener que ficar paseando aquí porque yo no to vendo más ningguén sí, sí uau, uau, uau más una escalada más una escalada vamos, llegamos será que esta bússola vai levar até um player para alguien sí, en el centro vamos al centro pero donde está el centro é, no sé as árvores gigantes de novo aquí a minha bússola está apontando aquí para as árvores sí, este es el paso migrado uau ah, yo voy seguir a mi bússola até achar alguien sí, sí, sí a bússola está apontando siempre para frente aquí será que esta bússola va a mostrar algún jugador mesmo? creo que no ah, aquí, es el inicio a bússola está apontando para o inicio acha ahí venha ven andándolo ah, oh, 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 oh os dos últimos os últimos cada um mata um sí, 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 sí mate o otro lá espada de diamante diamante encantado encantado ah, encantado vamos vamos lo mate, lo mate, lo mate ahí está lo mate, lo mate ah, yo...luto desse... ero ah, yo acento no no i no 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 for he he ha he el sabe do sorpresa se puede cantar aquí yo no sé cómo le consiguió de como como será que le pegó a esta espada no se puede cantar la en la revancha fue muy 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 boa dupla jugamos bien se vio aparecía 2 cada uno mató un a gente consiguió llegar a final sólo matando todo el mundo ya saben chicos ya saben dejen su like para traer más vídeos aquí en equipo con robin en próximos episodios y también les quiero comentar que el canal de robin se lo dejaré en la descripción para si quieren suscribir y pues nada muchas gracias por el vídeo yo me despido y adiós